25 por la noche, recuerdo del mes de mayo, después cantaron los gallos, entre lamentos y voces, yo a cantar me puse entonces, entre penas y placeres, quiero que digan ustedes y comenten en el Facebook, cuando llegó el 26, preguntando por Dios me dé. Esto aquí se lo converso, como Julio es el que puede, al Cides hágale un verso, para el cacique Diomedes, al Cides hágale un verso, para el cacique Diomedes. Y este precioso día, hay que lo acercar a ustedes, porque hoy se encuentra Diomedes con el hijo Martín Elías. Tocayo Julio, esta es una anécdota que tengo de hace ratico ya, estando el cacique vivo. Los 26 de mayo siempre hacían eventos en Valle del Par, incluso lo hacía Cuacubillén, cantándole versos al cacique. Una vez, yo fui invitado por Javier Fernández a Olímpica Estéreo, estando en cabina Rafael Santo, el Berría, había varios músicos ahí, familiares de Diomedes. Y fui invitado a cantarle unas décimas, unos versos a Diomedes, ahí había varios versadores. Y recuerdo que hay un verso que dice que, 26 por la mañana, Rafael Santo va a decir, papá te volvió a salir. En la cabeza una cama, un año más te acompaña, es un año más de vida. Cacique no se me aflija, ahora le digo el porqué, sus años no son deje. Son experiencias de vida, sus años no son deje, son experiencias de vida. Bueno mis amigos, les habla Julio Sala, un abrazo para todos. Y algo así como recordando al cacique y a Martín. La historia siempre dirá, que existió un Dios me decía, Al igual que un Martín el día, que se fue a temprana edad. No está el hijo ni el papá, ya se fue el pollo y el gallo. Claro que se nota el fallo, como diría un martinista, al lado de un caciquista, en un 26 de mayo. Ay, todo el mundo lo vieron, para que se reivindiquen, porque ayer ahí se cumplieron, los 60 del cacique. Ay, porque ayer se cumplieron, los 60 del cacique. Lo digo con emoción, y espero que esto lo explique, lo llevo en el corazón, los 60 del cacique. Yo no voy aquí a cantar, yo no voy aquí a cantar, para que se reivindiquen, yo suelo voy festejar, los 60 del cacique. En este día de hoy quiero brindarle un cordial saludo, a mi amigo y verseador Julio Cacet, personas que lleven en los hombros y en el corazón el arte de la piquenia.